¿Qué tal amigos? Soy Mike Sanetti y les voy a platicar más o menos cómo fue el proceso de composición, el proceso de producción de este que es mi primer disco, mi primer disco homónimo que salió a la venta el pasado 27 de marzo con mi primer sencillo que fue Ya No Puedo Esperar. El proceso fue la recopilación de los últimos dos años de composición, yo compongo desde los nueve años más o menos empecé en la música y desde entonces no he parado, he incursionado por varios géneros, hace más o menos como cinco años decidí, cuatro años y medio, cinco, decidí dedicarme de lleno a esto de la música y fueron varios proyectos, fue un proyecto con tripop, fue un proyecto electrónico, un proyecto rockero, un dueto acústico y mi quinto proyecto fue este material y tuve la oportunidad del año pasado de conseguir el apoyo de mi casa disquera que es Semi Music y la verdad muy contento. La mayoría del disco lo grabé en mi casa, las circunstancias que estaba viviendo ahorita el medio de la piratería y que los presupuestos se recortan y todo eso, a mí me tocó hacerlo de esa manera, no que no haya presupuesto, sino que ya contratar un estudio gigante durante tanto tiempo y teniendo la libertad todo el día de llegar a grabar, pues ahorita se reduce, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas como guitarras, bajos, beats, pads, voces, las grabé en un estudio en mi casa y las baterías y la mezcla se realizó en San Diego, en California, pero a mí me agrada que, digo, qué más a gusto puede estar que grabar tu disco en tu casa, ¿no? Entonces, a mí me tocó de esa manera, a mí no me gustan los estudios, me aburren, se me hace un edificio encerrado sin ventanas, entonces más a gusto en mi casa, tengo hambre, voy a la cocina, veo a tener un rato, sigo grabando, a mí me encanta trabajar de esa manera. Yo creo que, yo les puedo decir que ahorita como está la industria y todo eso y que hay un recorte de presupuesto y todo eso, que se avienten a hacer ese tipo de cosas, que sí se puede y no se necesita tantos y miles y miles de pesos para hacer tu disco y hacer tu música, ¿no? Muchas veces no lo piensas o compones una canción y en lo que estás componiendo esa canción te sale la idea para otra canción o para otra canción o para otra canción, entonces viene por todos lados, te bombardea, cuando te llega, te llega, pero siempre tienes que estar preparado cuando llegue eso, con una grabadorcita o el celular grabar la melodía y trabajar sobre eso, ¿no? Porque cuando trajes el feeling, no dejarlo pasar porque sí se va y la emoción y el feeling y todo eso, la musa sí se va, tienes que, cuando te llegue tienes que ponerle atención. ¡Gracias!